El proyecto inicia en formación para la vida y el trabajo, una materia de la escuela. El proyecto inicia siendo un proyecto de intervención social y bueno, nosotros elegimos una colecta de ropa. Elegimos específicamente que sea ropa blanca de verano y calzado, porque era algo que notábamos que no se hacían muchas colectas. Bien. ¿Qué fin tiene principalmente esta colecta? Es decir, esta ropa que se va a juntar, después qué destino tiene. Nosotros primero pedimos donaciones acá en el colegio y nosotros después los dividimos por edades. Pueden ser para bebés, adolescentes o adultos y nosotros los repartimos en las organizaciones como el centro comunitario para que ellos sepan más de las personas que les hace falta. ¿La colecta es dentro del colegio o la gente que quiera colaborar que, digamos, desde afuera lo pueda hacer? Puede colaborar cualquier persona. En el horario de 8 a 6 de la tarde acá en el colegio. Bueno, contamos un poco cómo es esta experiencia de trabajar en esta intervención solidaria. El proyecto primero comenzó, habíamos tenido una idea de hacer un proyecto sobre bullying, pero nos dimos cuenta que es un problema que nosotros desde la escuela no tenemos los medios suficientes para poder solucionar eso. Entonces, notamos que siempre en esta escuela y en otra y demás se hacen colectas de ropa de invierno y nos dimos cuenta que las personas que la incitan no solamente necesitan ropa de invierno, necesitan ropa en general. Todo el año. Sí, entonces decidimos hacer justamente una colecta de ropa de verano, blanca y de calzado porque es algo que no es muy común, por así decirlo. Que se necesite también, ¿no? Claro. ¿En tu caso, contanos? No, sí, también buscamos un montón de alternativas para poder conseguir información de la ropa que podemos conseguir buscar. Tuvimos una entrevista con Mónica Aldonza, que es la encargada del área social en el centro comunitario y de ahí logramos conseguir la información de que necesitamos más ropa de verano, más para la época que se viene, que se viene un verano bastante pesado y también la necesidad de la ropa blanca, de sábanas y de toallas que no teníamos idea de que también era una necesidad. O sea que están abiertos aquí en la escuela para recibir cualquier tipo de donación en este sentido. Ropa blanca y ropa de verano fundamental. Exacto, sí. Y la colecta se extiende desde hoy miércoles 16 hasta el viernes 25, viernes de la semana que viene. Que, bueno, si vienen acá a la escuela nos los pueden entregar a nosotros, van a nuestra aula, a la cuarta economía y nos buscan alguno de nosotros o van con algún profesor y se la donan. ¡Gracias!